La Vía Telefónica 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 nuestro sector popular en el partido como bien señalas, también fue coordinador general de asesores en la presidencia de la Junta de Consideración Política en el Senado de la República fue un extraordinario director de Fonatur, trabajó también en el equipo de transición del presidente de la República y también en la campaña, ha estado presente en innumerables campañas políticas hombre, es un cuadro muy completo y yo estoy muy agradecido que me haya aceptado la invitación a ser nuestro secretario de Operación Política en el Senado Me llama la atención el nombramiento de un nuevo cargo que es secretaria de la Frontera Norte y ahí va a estar Nancy Sánchez Arredondo, quien fue diputada federal por Baja California presidenta del PRI en Mexicali, etcétera, etcétera Yo no diría, ¿por qué alguien de Baja California se va a California, llámase ya no sé ni cuántos años lo gobierna el PAN? Pero fíjate que interesante Eduardo, precisamente hay que reconocer la militancia y el trabajo político de Nancy Sánchez quien proviene de un estado que como tú bien señalas, desde mil novecientos ochenta y nueve es gobernado por el PAN Entonces la vocación PRIista de participar en las actividades del partido y de ganar elecciones en un estado con condiciones desfavorables resalta el talento y el compromiso de Nancy Sánchez, diputada federal por Baja California, que además es una mujer que ha merecido por su trabajo, por su talento el respeto de sus compañeras y sus compañeros en la Cámara de Diputados yo he tenido el gran honor de conocerla y a través de su trabajo político de admirarla y en ese sentido estoy muy satisfecho de que haya aceptado ser la primera secretaria en la nueva secretaría que se ha formado de la frontera norte vamos a ponerle especial atención a los estados fronterizos y vamos a hacer un trabajo político muy destacado para poder recuperar la confianza de los ciudadanos en aquellos estados donde no hemos recibido el voto mayoritario en elecciones recientes El único que sobrevivió este cambio de personas es Jorge Carlos Ramírez Marín de Yucatán que queda sigue siendo representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral correcto, ¿verdad? Así es, Jorge Carlos Ramírez Marín yucateco una extraordinaria formación política ha ocupado esa responsabilidad con anteriores presidentes del Comité Ejecutivo Nacional lo ha hecho muy bien es una persona con una profunda vocación democrática de pluralidad política de negociación y diálogo fue presidente de la Cámara de Diputados en legislaturas anteriores ya fue secretario de Estado en Sedato es un hombre de primera y yo estoy muy orgulloso que él sea nuestro representante ante el INE Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes obviamente viene en Coahuila Nayarita el Estado de México el año que entra es el Comité Ejecutivo Nacional que tendrá que ver cómo gana estas gubernaturas vamos a estar muy pendientes qué bueno que ya están estos para que el fuego amigo pues ahora te dispare por otros lados Enrique y ojalá vengas pronto aquí al estudio estaré con mucho gusto por ahí Eduardo y pues muchos saludos por favor a Tere y a Viridiana y que estemos en comunicación permanente claro que sí en un espacio abierto a la crítica autocrítica pero sobre todo Eduardo vamos a seguir construyendo propuestas constructivas con equidad de género con representación territorial y reconociendo la pluralidad que fortalece mucho Aralperi Erque Ochoa Reza gracias 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 por ver el video.